Esto es un poco de todo. Sí, este animal existe. En este video, el dueño del canal Japatonic Light tiró su cartera a propósito en Japón para ver si se la regresaban y este fue el resultado. Sí, no se la regresaban. Ah, sí, no se la regresaban. Ah, sí, no se la regresaban. Qué lindo, la policía haciendo amistades con los chicos. Ah, sí, no se la regresaban. Podemos estar así todo el día, no va a cambiar nada. Estoy segurísimo, pero puedo apostarlo todo. Este camión de basura se incendió en Montreal, pero por suerte llegaron los bomberos sorprendentemente rápido a apagarlo. All right, here comes Pumper Truck 245. Pumper Truck 245. Pumper Truck 245. Pumper Truck 245. No hablo inglés. Lo siento, lo siento. Este es un tutorial de cómo crear una antorcha sueca que funciona hasta con madera mojada. Estaba recogiendo aquí resina de pino. Ahora que ya tenemos toda la yesca recolectada, pasaremos al siguiente paso. Abrir el tocón de pino en cuatro trozos y vamos a aplanar esta parte de aquí para crear una especie de agujero luego en medio y hacer una chimenea. Y aquí tenemos el hueco que acabamos de crear. He llenado todo esto de bien de resina, de yesca. Como veis esto va que tira de lujo. Y da un calorcito porque con el frío que está haciendo esta mañana. Esta estructura es la hostia porque para meter ahí una sartén, un tazo, es que te lo cocina perfectamente. Qué mejor para rematar el desayuno que un huente. Este video se llama Fractalicious 9. Espero que te haya gustado el video. Y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.